Buenos días, Lisset Monge Ureña los saluda, soy educadora de profesión y en la actualidad me dedico a escribir cuentos de carácter histórico para la niñez y la juventud costarricense, la historia de las bibliotecas se remonta a la Mesopotamia y ahí nosotros encontramos que en Nínive el rey subarnipal logró fundar por primera vez un centro que recopilara todo lo que hacían importante, como por ejemplo actividades religiosas, militares, todo lo que la clase gobernante y la clase sacerdotal hacía, todo quedó registrado en tablillas de arcilla, posteriormente en el Mediterráneo, en la zona de Grecia y en Alejandría se instalaron bibliotecas muy importantes que son la inspiración y la base de las bibliotecas occidentales como la de Costa Rica, la biblioteca costarricense se creó con el espíritu de servir, pero más que nada para resguardar, para proteger, para ordenar todo lo que el pueblo costarricense ha hecho que es significativo y que es importante en la historia del país. Esta se creó en 1888 pero se abrió al público en 1890 y desde ahí hasta la fecha, casi 140 años ha estado al servicio de la educación y de la cultura nacional. Por eso para mí es muy significativo que el grupo de trabajo guiado y orientado por doña Laura esté dando grandes resultados a pesar de las limitaciones con que se trabaja en muchas instituciones de Costa Rica. Para mí es motivo de satisfacción ver cómo ellos realizan sus labores de una forma tan eficiente y eficaz y se preocupan tanto por servirle a la comunidad de la mejor manera y se han propuesto usar todo tipo de tecnologías para actualizar sus servicios. Así es que mis felicitaciones a esta institución y muy, muy, muy contenta y muy satisfecha de que le hayan otorgado el benemeritazgo. Bien merecido, felicito a todo el equipo de trabajo y a doña Laura por este reconocimiento y esperamos que nuestra gran biblioteca nacional siga prestando los servicios que con tanto cariño y con tanta eficiencia le ha prestado a la sociedad costarricense. Debo destacar la gran misión que tiene el personal actual de la Biblioteca Nacional para potenciar a los nuevos escritores que emergen en la sociedad costarricense y que a veces no encuentran un horizonte que les ayude a poder dar a conocer su producción literaria. Y me consta porque yo he escrito cuentos y en los cuales ellos me han brindado apoyos invaluables. Así es que felicitaciones también por este loable esfuerzo de apoyo al joven o incipiente escritor costarricense. Muchas gracias.